Caballo Prieto a Zabache, como olvidarte te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredor Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo, por educado y obediente Sabía que no me escapaba, y solo pensaba en la salvación Y tú mi Prieto a Zabache, también pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron, pide un deseo pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto a Zabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de mauser, corriste a Zabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar la tuya, y la amargura me hace llorar Amar ¡Ajong! Amar